El 90% de la construcción en el país está en La Paz, Cochabamba, El Aldo y Santa Cruz y el restante se queda en las ciudades que no están en estos cuatro primeros lugares. Entonces, cuando uno empieza a visitar los demás departamentos ingenieros y por qué me he llamado la degeneración, ya vamos a ver más adelante, vemos cómo la losa de la izquierda es una losa típica, losa plana, la denominada también en la bibliografía, que consta de los famosos abajos, son los macizamientos de hormigón, consta de vigas planas conectadas entre columnas, una losa reticular tal como está constituida este sistema estructural. Pero fíjense, a medida que vamos avanzando, esto estoy hablando del año 2010, actualmente se están construyendo estas tipologías de losas que ya son la degeneración de lo que se denominaba un sistema de losa plana. De pronto, ya no aparece el ABAP, solamente aparecen vigas planas en dos direcciones, ortogonales. Más allá avanzamos, ya no aparecen ni siquiera las vigas planas ortogonales, ya solamente aparece una sola viga plana. Y hay algo mucho más que, bueno, hay algo que ya es crítico, prácticamente ya está fallando la estructura, ya no hacen ni siquiera las vigas planas y están construyendo apoyadas las cosas sobre los nervios. Imagínense a qué están llegando. Yo pienso que el compromiso, así como es el mandato por la ley que nos ampara a la sociedad de ingenieros de Bolivia, advertir a la población de lo que está sucediendo es nuestro deber. Y...